Fue increíble cuando comenzó Franklin Porter era un gran señor Más de repente se le ocurrió Aquel proyecto que lo transformó Una criatura quiso inventar Para su estricto uso personal Nos dio un cortón Y en su monstruo solo pudo pensar Hace pocas horas que nací Y bello soy como la luz del sol Aventado y sexy me volví Mi energía se me desbordó Ya lo único que puedo pensar Es de volverme a destrapar Quiero vivir en el mundo del placer terrenal Madre mía Si tú supieras Lo que yo hice hoy No tiene perdón de Dios Yo que pronto iba a casarme Si mis cuates se enteraran Que quemada me doy Yo era fresa Y a plata nada Y del amor No sabía Nada de nada Pero aunque no ocurre Me voló el cerebro Y con Rocky Fui a la luna Qué buena luna Fui ¿Qué habrá pasado Con la mujer Después que King Kong Se la robó En un sueño Yo vi Que me robaba a mí Tan puertote y greñudo Hoy Que mejor desperté Hay que entregarse Al amor Sin medida Cruzar el océano Sin fin Sin fin Del placer Tener pesadillas Eróticas siempre Y no tener miedo No De ser Diferente Que no lo ves Oh 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 No sueñes Vive No sueñes Vive No sueñes Vive Hay que echar a correr De esta trampa mortal O la decadencia Nos consumirá De nuestras conciencias Se apoderarán Y las buenas costumbres Se corromperán No sueñes 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 Dile Madre mía Si tú supieras Donde vine a caer Indomable siempre fui Una abeja con un aguijón Un tiquete dado con pasión Y el podero de tu corazón Que la banda toque rock and roll Y bailaremos en la procesión Y al final con la muerte me daré un acostón Indomable siempre fui Una abeja con un aguijón Un tiquete dado con pasión Y el podero de tu corazón Que la banda toque rock and roll Y bailaremos en la procesión Y al final con la muerte me daré un acostón Frankenfurter Te equivocaste Tu vida se ha vuelto Un despapalle Soy tu jefe ahora Tú serás mi esclavo Vamorosa transalvania Debemos regresar Sorry No 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 No